Una pareja de jubilados necesita más de 563.000 pesos para cubrir los gastos básicos mensuales. Este dato corresponde al mes de julio y fue relevado en Rosario por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Todos estos porcentajes siempre corresponden a dos meses atrás debido a los datos presentados por el INDEC. Y además, en las noticias de hoy, les cuento que el Senado discutirá subir la jubilación mínima a 317.704 pesos. Bienvenidos a Informe ANSES, el canal de información actualizada y confiable, especialmente diseñada para jubilados y pensionados. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, que es completamente gratuito. También agradecería mucho si le dan un me gusta a este video, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna pregunta u opinión respecto a los temas que hablamos, la pueden dejar en la sección de comentarios debajo de la descripción. Habiendo dicho esto, comenzamos con las noticias ANSES del día de hoy. En julio, una pareja de jubilados en la localidad de Rosario necesitó 563.000 pesos para cubrir sus gastos básicos, esto según el informe del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Este monto representa un aumento del 5% en comparación con el mes anterior, lo que equivale a que les costó 30.000 pesos más para adquirir la misma canasta de bienes y servicios. Ignacio Pandullo, trabajador del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, dijo que la canasta de julio tuvo un costo total de 563.507 pesos, y además señaló que el acumulado del año muestra un incremento del 92%. Y en términos interanuales, el aumento es alarmante, ya que alcanza el 265% en comparación con julio del año anterior. Este informe incluye gastos esenciales como alimentación, servicios y medicamentos, destacando que los jubilados normalmente no pagan alquiler. Pandullo indicó que los mayores incrementos se registraron en los servicios con un aumento del 101% en la cuota bimestral del agua y del 52% en la tasa general de inmuebles, y en el área de alimentación se reportó un aumento del 22%. Esta situación planteó un desafío significativo para los jubilados, quienes deben encontrar formas de igualar sus ingresos con el costo de vida actual. Como les dije, de un mes a otro necesitaron 30.000 pesos más para consumir exactamente lo mismo. Y en relación a esto, les cuento que la Cámara de Senadores tratará un proyecto de ley que haría subir la jubilación mínima a 317.704 pesos, al garantizar el 1,09 la canasta básica. El doctor Adrián Trocoli, abogado previsional, habló sobre el proyecto que los senadores tratarán el jueves 22 de agosto de 2024. Él comentó que tenemos que tener en cuenta que actualmente la jubilación mínima es de 0,98 veces la canasta básica para un adulto mayor, y asimismo el abogado recordó que fue de 1,32 veces en el año 2018. Es decir, que a pesar de los aumentos mensuales que están recibiendo actualmente, este sector perdió bastante poder adquisitivo en los últimos meses. El proyecto de ley que trata el Congreso garantiza 1,09 veces la canasta básica para el adulto mayor y también para todas las pensiones de ANSES. Con esta garantía del 1,09% de la canasta básica, se pasaría a una jubilación mínima con el bono incorporado, de manera que aumentaría proporcionalmente según aumente la mínima. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, la canasta básica del adulto mayor en vigencia es de 291.472 pesos. Por ello, la sanción de la ley haría que ningún jubilado cobre menos de 317.704 pesos. Actualmente, el haber mínimo es de 225.454 pesos, esto por la resolución 390 barra 2024, y se ubicará en 234.472 pesos en septiembre de 2024 por la movilidad. Y sumando el bono de 70.000 pesos, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar 304.472 pesos. Es decir, ese 1,09 solo representará una recomposición de 13.231 pesos, pero como les comenté, permitirá que se ajuste por movilidad y forme parte del aguinaldo. Además, hay que tener en cuenta que estos 13.000 pesos se sumarían al bono actual de 70.000 pesos, con lo cual mínimamente éste se actualizaría elevándolo a 83.000 pesos, lo cual no viene ocurriendo ya que el bono está congelado en 70.000 pesos desde el mes de marzo. No solo se incorpora el bono al haber, sino que también les corresponde una recomposición del 8,1%, con lo cual también se va a ajustar a este plus. Entonces, como les comenté, esta ley va a ser tratada nuevamente a partir del jueves 22. Me gustaría que me comenten en la casilla de mensajes qué creen ustedes respecto a la canasta básica y al bono extraordinario. Bueno, muy bien. La pregunta es qué va a pasar el jueves, ¿no? ¿Darán respuesta a los jubilados? Bueno, a ver, lo que se... Esa es la gran pregunta que muchos nos hacen. ¿Nos darán bolilla? ¿Vos qué decís, Tamara? ¿Cómo la ves? Lo que se sabe es que se va a sacar todo lo que era la devolución del dinero a las provincias, porque esa es la parte que el presidente Javier Milei no quiere que pase. No quiere que pase el proyecto original que se sancionó en el 4 de junio. El 4 de junio hasta la fecha todavía no tenemos respuestas de Senado. Bueno, no está confirmado el bono de septiembre. No. Esta semana es muy importante en el Senado. Sí está el calendario, que después lo vamos a repasar. Te adelantamos que empiezan a cobrar la mínima el 9 de septiembre. Hola, disculpa. A los jubilados de PAMI, es muy buena, después te voy a pasar la marca. ¿Les corresponde la tarjeta alimentar? Gracias. Jesús desde La Rioja. ¿Se quedó la gente con la tarjeta, el bolsón? Bueno, pero ¿sabés qué? Hubo una comunicación que decía que se estaba repensando el programa alimentar del PAMI, esos 15.000 pesos que se entregó hasta diciembre del 2023. Sin embargo, yo por lo que pude hablar con las autoridades del PAMI, no va a volver, porque la parte alimentaria van a dejar que la maneje Capital Humano y no así el PAMI. Por ahora, la cobertura de medicamentos. Capital Humano está manejando también las reuniones tripartitas por los aumentos. Es amplio. Vamos a hablar de eso también. Bueno, a ver, resurge temas jubilados y principalmente esta semana, y acá también la sumo a Nati, porque tiene que ver con la pata política de todo esto, y Ernesto, por supuesto, que tiene que ver con que el jueves se va a volver a tratar la movilidad jubilatoria. La gente está un poco perdida de cuánto viene ganando, porque por ahora el índice de movilidad está atado al de inflación, 4,58% en agosto, en todas las prestaciones. Seguramente lo que se va a conocer, el jueves la idea es que este proyecto entre al Senado de la Nación, se ha aprobado en el Senado de la Nación, recordemos que ya tiene media sanción en diputados, con la posibilidad de que mi ley lo vete, ya lo había anticipado. Bien, te pregunto, hoy la jubilación mínima, ¿en cuánto está, Tamara? 295.500, si le sumamos el bono de 70.000, si le sacamos el bono estamos en 225.500. Sacar, sumar, pregunto porque la jubilación es una sola, el bono, ¿es obligatorio hasta cuándo? Bueno, mirá, si vos cobras 225.454, por eso yo te lo redondeaba en 500, vas a cobrar el bono entero de 70.000. Sí, desde ese monto, desde 225.000 hasta 295.000, cobras el proporcional. Por ejemplo, si tenés una jubilación de 250.000, vas a cobrar 40.000 pesos de bono. O sea, el tope de la mínima es 290.000. Sí. Bien. Junto a Fede, Fede, ¿qué pasa en el Congreso con el tema jubilados? Que no pasa en el Congreso porque el gobierno trabaja contra reloj para detener, en parte, la reforma jubilatoria que se va a tratar el jueves en el Senado, lo más probable que se vote afirmativamente, que salga la ley y que después el presidente la ve. ¿Qué dice esa ley? ¿Podemos explicarle sencillamente a nuestros abuelos y abuelas de qué se trata esa ley? Bien, va a haber una recomposición de enero, que sería del 8,1%, después va a haber un aumento anual, que va a ser un promedio entre la variación de los salarios y la inflación, sería del 50%. Y además se va a, disculpadme que voy a ver la información, así lo doy concretamente, que la mínima no podrá estar debajo de la canasta básica. O sea, va a ser, por ejemplo, si tomamos la canasta básica de junio, 282.000 pesos y el 1,9% será de 308.000 la jubilación con esta nueva ley. Bien, es importante entonces que la jubilación, si sale la ley, no puede ser menor a la canasta básica que hoy en la Argentina de 308.000 pesos y monedita. ¿Se aprueba la reforma jubilatoria en el Congreso, doctora Tamara Besares? Entonces, y la jubilación no puede ser menor a la canasta básica, insisto hoy, 308.000 pesos. Significa que la jubilación tendría que valer eso como piso. ¿Lleva a pensar que van a retirar el bono de 70.000? Sí. ¿Desaparece el bono? El bono está en retirada. Si esto se aprueba ahora y se ve reflejado en el mes de septiembre, nos olvidamos del bono de 70.000 y se aplica, si no se veta, ¿no? Y se aplica lo que dispondría el Congreso. Es una pequeña mejora para los jubilados. El tema es que en la caja del gobierno los afecta porque es para todo el universo de jubilaciones y no solamente para jubilaciones y pensiones, sino también para lo que son las asignaciones familiares. O sea, que sería un gran impacto en el sistema previsional. Muy bien. ¿Qué pasa si en un mes los sueldos le ganan a la inflación con respecto a la jubilación mínima? ¿Se toma en cuenta esto? ¿Se trata de nivelar? ¿Hay algo que tener a tener en cuenta, Fede? Sí. Si los sueldos le ganan a la inflación... A ver, ahora, que me corrija Tamara Bezares, la inflación determina el aumento que va a tener los jubilados. Si con respecto al sueldo sería este adicional anual con respecto de la variación entre promedio de los sueldos con la inflación. Y aparte, como decíamos, la recomposición salarial. O sea, básicamente es, si los salarios le ganan la inflación, va a tomarse justamente este aumento adicional que sería en el mes de marzo, el pago. Acá mucha gente puso el grito en el cielo, ¿cómo que desaparece el bono? ¿Cómo que desaparece el bono? No, no, no. Aumenta un poquito la jubilación, claro. Claro, si se aprueba la reforma jubilatoria, cambiaría la mínima justamente y estaríamos hablando de un piso de 308 mil pesos hacia arriba. Entonces, por eso se eliminaría el bono. En realidad, terminarías ganándole unos pesitos a lo que estás cobrando actualmente, que son 295. ¿Correcto, Tami? Sí, a ver. No es mucha la diferencia, pero... Pero decimos algo. Un cuánto, un 10% aproximadamente, no sé si llega. Hagamos un ejercicio de, lo que decía Dani, de 300 mil pesos contra si no se aprueba este proyecto de ley en el Congreso. Si no se aprueba el proyecto de ley en el Congreso, lo que se estima de inflación va a ser más o menos un 3,9%, un 4% nuevamente. De la gafinbrain, mañana se conoce la inflación de jubilación. En septiembre, en la jubilación, si no se aprueba el nuevo proyecto, quedaría en 234 mil pesos. Eso otra vez, hay que volver a sumar el bono de 70 mil. A los jubilados de la mínima, desde marzo le congelaron el bono de los 70 mil pesos. Por lo tanto, en términos reales, el aumento de este mes para la jubilación mínima es de 3.50%. 3.50 le aumentaron a los jubilados. 4.80 mil pesos. Gracias.